Hola que tal amigos de youtube espero que se encuentren muy bien mi nombre es matías y en esta ocasión vamos a explicar cómo tocar yo te busco y bueno también me voy a tomar la licencia de poder ver cómo usar el pedal algo que no hice en los anteriores explicativos vamos a aprovechar ahora que tenemos acordes sencillos yendo un poco a la estrofa de esta canción los acordes que se hacen son re sol con bajo en re y re re sol con bajo en re y re luego viene sol y después re como es sencilla la ejecución vamos a ver y vamos a hacer un poco hincapié en el pedal hay ciertos estudiantes que tienen dudas por cómo cómo manejar el pedal cómo cómo es esta esta este manejo digamos bien el pedal siempre cae un segundo después que cayó el cambio de acordes es decir apenas se toca el primer acorde se realiza este movimiento tac tac es como que toca el acorde y un microsegundo después cae el pedal entonces cuando cambio al siguiente acorde pasa lo mismo toco cuando toco levanto y caigo de vuelta rápidamente bueno es difícil por ahí poderlo transmitir a través de este medio pero si es básicamente es esa técnica digamos y obviamente ustedes saben que le da una mayor envoltura a la ejecución entonces vamos a ver rápidamente cómo quedan estos acordes de la estrofa de la canción yo te busco de marcos witt aplicada a la pista 3 4 2 3 4 sol 4 tiempos otros cuatro más y re 1 2 3 4 1 2 3 4 la melodía te va llevando a los cambios 2 3 4 1 2 3 4 bien fíjense que a diferencia de otros vídeos acá en la mano izquierda estamos aplicando tónicas estamos aplicando tónicas octavas digamos entonces la mano le da como un poco más de fuerza y siempre mi mano izquierda está bien posicionada no es como que cada nota tiene como su propia correspondencia digamos entonces ahí están un poco los acordes de la estrofa les invito a que por ahí si no hay digamos si si tienen dudas con los tiempos que puedan también ir escuchando y siguiendo ayudan ayudándose con el oído principalmente con los cambios de esta canción está tan sencilla vamos a pasar ahora a los acordes de el coro los acordes del coro entonces para aquellos que están en casa anotando va a empezar con un re con bajo en fa sostenido dos tiempos el sol dura cuatro el si dos y la mayor cuatro de vuelta re con bajo en fa sostenido dos tiempos sol dos tiempos mi menor que dura cuatro y re mayor que dura cuatro tiempos también sino como les digo vayan escuchando ayúvense con el oído también en nuestro estudio también hacemos que el alumno pueda digamos ayudarse con el oído trabajar con el oído este tipo de canciones y en general el músico tiene que saber también digamos ejecutar la música y también tener una la intuición del oído digamos a continuación vamos a ver un poquito cómo sería entonces el coro aplicado a la pista lo hacemos una vez más Ahí está un poco la ejecución de la armonía con los acordes para que ustedes puedan ver y si hay algún acorde que no saben les invitamos a que puedan ver los videos anteriores donde explicamos las inversiones y la construcción Muchísimas gracias por ver este tutorial y nos estamos viendo en un próximo video